Oye amigos, Benji hizo tan bien que hasta se fue corriendo de la emoción. Vente Charlie y no bucha el ataque el día de hoy porque te sientes mal. Benji, muy bien Benji, date una vuelta. Pero la vuelta Benji, 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 la vuelta, la vuelta Benji. Vente, córrele, córrele. Ese perrito no parece enfermo, ¿verdad? Híjole, discúlpeme que a veces yo me siento muy deprimido por lo que tiene Benji, pero él ni sabe, como me dijeron mucho, mejor disfrútalo, él ni sabe, y él está muy bien, y claro que sienten nuestra energía los perritos. Por eso es importante mantenernos con una energía estable porque ellos sienten que nos sentimos mal y no saben por qué. Y pues al sentirnos mal nosotros pues también se sienten mal ellos, pero no entienden por qué se me tiraba esto. Quería contarles un poquito, cambiando el tema del Benji a Negrita, yo sé que les dije que ya me iba a hablar del tema del adoptante, pero es muy importante este video porque quiero agradecerles de parte del adoptante de Negrita que se llama la señora Perla, no había dicho su nombre, la señora Perla manda un mensaje a todos los suscriptores que apoyaron y que le mandaron un mensaje bonito para decirles, manda un mensaje para decirles que muchas gracias por el apoyo, que gracias por todo, que no se preocupe nadie, que Negrita va a estar súper bien y que le van a dar todo el cariño y todo el amor, va a vivir adentro, va a tener sus cuidados veterinarios, va a tener todo, va a tener lo mejor y va a recibir muchas caricias y va a ser muy querida, ya la están esperando. De hecho, el adoptante, la señora Perla, sigue la historia de Negrita desde hace años. Ayer estaba hablando con ella y me dice que si... Oigan, la tortuga, no, déjenos a la tortuga, la va a morder, la va a morder la tortuga, déjala. Oigan, me estaba diciendo que si es la misma perrita que yo alimento desde hace años y le digo, sí, si es la misma perrita. Me dice, pero antes tú la alimentabas en la carretera, les hablaba, les gritabas a los perritos y salían, ¿se acuerdan que antes salían? Y le digo, sí, pero ahora como encontré un camino por un lado del terreno, la carretera está así, yo me paraba ahí y les hablaba a los perritos, vengan, Negrita, y les salían todos los perritos. Y ahora encontré el camino, déjen a la tortuga. Oigan, encontré un camino por el lado de la casa y entonces ahora voy a dar hasta allá, hasta donde está Negrita, porque ahí en ese terreno viven varias personas. No sé si recuerdan alguna vez que fui y me invitaron a pasar y eran unos señores ya grandes y me dijeron que los perritos pues llegaron solos ahí y que ahí les daban lo que podían. De hecho, es como un restaurante ahí en, ahí donde era, o era un restaurante ahí donde vivía Negrita y yo supongo que por eso llegaron los perritos ahí, porque pues como olía comida, pues fueron llegando los perritos ahí y se fueron asentando ahí porque les daban sobras de comida y cosas así. Entonces sí, sí es la misma perrita. Desde hace años que alimentamos a Negrita y desde hace años que está Marita, desde que yo la conocí hace como unos dos años a Negrita, pues ya, ya cojeaba de su patita y ya me dijeron que ya era una lesión vieja. Desde ese entonces yo conocí a Josecito, al niño que ahora sale ahí de repente ahí a saludarnos cuando vamos a darle de comer a Negrita y a sus, a sus amiguitos, a sus hijitos y todo y Josecito estaba bien chiquito, pero yo le pregunté a Josecito en aquel entonces si el perrito era suyo, me dijo que sí, pero que habían llegado solos, le pregunté si estaba lastimado, que por qué estaba lastimado, me dijo que no sabía, que así ya tenía mucho tiempo. Entonces a lo mejor, pues sí, Josecito no creo que ni tenga ocho años, a lo mejor más o menos tiene ocho años, Negrita es más grande que Josecito, entonces pues Negrita, cuando Josecito fue creciendo, pues ya vio que Negrita ya estaba cojita, entonces sí, es la misma perrita y también les quería decir que la señora Perla me dice que, bueno, es una historia personal, pero le dije que si la podía contar y dijo que sí, que no había ningún problema, dije que ella quiere adoptar a Negrita en memoria de su hijo que falleció hace cuatro años, lo siento mucho Perla, de verdad que lo sentimos mucho todos y falleció joven por un problema del corazón y al muchacho le gustaban mucho los perritos, entonces a Negrita va a ser adoptada en memoria de su hijo, entonces pues creo que es una buena causa, creo que es una buena adopción porque son personas que están comprometidas porque están haciendo las cosas en memoria de su hijo, y entonces Negrita va a tener una super vida digna y que no nos preocupemos por nada, ella va a estar bien y también les agradece mucho, mucho, mucho por todos sus mensajes, mándele un mensaje bonito a la señora Perla que es muy importante para todo, cuando alguien te manda un mensaje bonito, un mensaje de aliento, un mensaje personal, un mensaje de muchas gracias y todo eso, pues te alienta, te levanta el ánimo, te manda a la vida con una mejor actitud y bueno, esa es la historia que les quería decir, que Negrita va a estar muy bien, pronto la vamos a llevar a su casa, pronto no, a lo mejor en unos dos meses más, no es poco tiempo, pero, o sea, no es así como que muy pronto, pero el tiempo pasa volando, así que Negrita va a estar bien amigos, tiene un super adoptante, comprometidos con los animalitos, va a tener un hermano, va a tener un hermanito, que se llama, Spark, que se llama Spark, que también fue adoptado de un shelter, de un refugio, y dicen que es un perrito bien bonito, y que, pues ya están esperando a Negrita, amigos, ya quieren recibirla, ya quieren tenerla, y pronto Negrita va a tener un hogar para siempre, después de haber estado ocho años en la calle, pobrecita, todo lo que ha de haber sufrido, pero, nunca más, gracias. Gracias. Gracias.